Como con la ausencia de la paciencia Mi mente no es tranquila cuando te piensas Como un buen solticio yo te acaricio Derrito tu nieve con un beso más que tibio Pierdo la esperanza si la vida no me alcanza Para demostrarte lo mucho que me haces falta Y no hace falta nada mucho menos palabras Para que sientas que yo vuelo porque sos mi ala Este 14 de febrero solo te espero Y deseo que tus sueños no sean duelos y sean buenos En el día de los enamorados toma mi mano Como espero que lo hagamos a diario Como la carencia de alma en penitencia Me autoflagelares y veo que tu te alejas No quiero que te vayas, quiero que tu esencia Hoy, mañana y por siempre conmigo permanezca Y sé que a veces habrá una u otra pelea Pero te quiero mujer, madre y hasta nena Quiero que seas el tiempo en mi reloj de arena Quiero que seas la abeja reina de mi propia colmela Este 14 de febrero solo te espero Y deseo que tus sueños no sean duelos y sean buenos Se que con un beso tuyo me desvanezco Me vuelvo sombra, desaparezco para el resto Mi mundo ya no es mío si ya no te pertenes Perdón por esos ratos en los que estoy molesto No lo hago a drede, pero si me quieres Verás que lo que me hieres es tan solo no poder verte Este 14 de febrero solo te espero Y deseo que tus sueños no sean duelos y sean buenos En el día de los enamorados toma mi mano Como espero que lo hagas el resto de nuestros años No lo hago a drede, pero si me quieres Verás que lo que me hieres es tan solo no poder verte No tenerte es fácil mantenerte Tenerte aquí es lo difícil El sentido de mi vida es contigo poder vivir No tenerte es fácil de vivir No tenerte es fácil de vivir